Muy buenas a todos, soy Bill Smile y hoy os traigo el análisis del último episodio de Juego de Tronos, el sexto de la octava temporada. Si tuviera que decir mi primera impresión sobre el capítulo, os diría que me ha gustado pero con muchísimos matices. Básicamente porque podría haber sido muchísimo peor. Así que sin más dilación vamos con el análisis. En primer lugar vemos a Tyrion Lannister junto con Jon y Sardavos caminando por las calles de Desembarco del Rey, viendo el horror causado por la propia Daenerys Targaryen. Posteriormente veríamos a los Inmaculados que están ejecutando a todos los Lannister que encuentren, por orden directa de la propia Daenerys Targaryen. Parece ser que la crueldad de Daenerys no conoce límites. Posteriormente veríamos a Tyrion Lannister bajando hacia el lugar donde murieron Cersei y Jaime Lannister. Y que es lo interesante aquí, que es lo que podríamos destacar, aparte evidentemente de esa maravillosa banda sonora con The Rains of Customers de fondo y en ese momento brutal, sensacional del actor Peter Dinklage, que no me salía el nombre, leñe, tiene un nombre bastante difícil. Pues ese momento sensacional tan emotivo de ese actor fue increíble. Pero la cosa es que si nos fijamos en el suelo, si nos fijamos bien en el suelo, hay un montón de sitios donde no ha caído ni un solo ladrillo. Y no creo que ya los Inmaculados hayan retirado ninguna de las piedras, porque hemos visto al propio Tyrion escalar. O sea, que Jaime y Cersei se podrían haber salvado, básicamente, andando un poquito para el lugar donde había como, digamos, se podrían haber salvado, básicamente. Yo creo que uno de los momentos más espectaculares de este episodio es cuando vemos en esa gran plaza a los Inmaculados, a los Dovraki, y Arya mirando de reojillo a Jon Snow, el propio Jon Snow abriéndose paso hacia la escalinata, y vemos la llegada triunfal de Daenerys. ¿Y por qué digo que esto es interesante? Por los siguientes motivos. Y es que esa supuesta llegada triunfal de Daenerys Targaryen nos haría referencia al Ángel Caído, aquel portador de luz, tal igual que Daenerys Targaryen, quería cambiar el mundo a su manera. Pero que por su soberbia cayó al supuesto lado oscuro. Y es que Daenerys, al igual que el Diablo, al igual que este Ángel Caído, tiene bastantes similitudes. Os pongo un pasaje de la Biblia. Como has caído del cielo, Lucero, hijo de la aurora, has sido abatido a la tierra, dominador de naciones. Esto, al igual que Daenerys. Tú decías en tu corazón, escalaré los cielos, elevaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, me sentaré en el monte de la Divina Asamblea. Esto, haciendo referencia, claro está a lo que vendría a ser el Trono de Hierro. Y es que precisamente la soberbia es considerada como el pecado más grave de todos. Vemos a una Daenerys Targaryen ebria de poder, arengando a sus tropas, y dando a entender que todo aquel que no se arrodilla ante ella y su visión de lo que está bien o lo que está mal, será ejecutado. Es decir, estamos ante el nacimiento de una auténtica Tirana. Como dijo el propio George R. R. Martin, nadie es un villano en su propia historia. Todos somos los héroes de nuestras propias historias. Y es que parece que Daenerys se ha creído que lo que hizo estuvo bien, cuando simplemente fue un genocidio. Evidentemente, todo lo que vemos aquí, en estas imágenes, parece calcado de esa Alemania nazi. Parece que estuviéramos viendo al mismísimo Adolf Hitler. Y es que el Führer hizo lo mismo. Básicamente, todo aquel que no seguía su visión, era ejecutado, pues igual, con Daenerys Targaryen. Es una lástima que un icono tan importante como lo ha sido Daenerys Targaryen haya tenido este final. Sin embargo, las pistas estaban ahí en temporadas anteriores. Pese a que el cambio, como he dicho muchísimas veces, me ha parecido demasiado abrupto. Observamos después a un Tirón totalmente desilusionado y resignado ante su destino. Pues sabe cómo pagaría por sus actos. El tirar el símbolo de la mano de la reina le dolió muchísimo. ¿Por qué? Porque una de las escenas más emotivas de la sexta temporada fue cuando Daenerys le reconoció como su nueva mano. Dándole el mérito que tanto se merecía. Tirion, el cual creyó poder dominar el temperamento de la reina loca, se vio resignado a dimitir de su puesto. Y posteriormente veríamos cómo es encarcelado. El que veamos a Arya en esta escena con Jon no sirve para introducir lo que vendría a ser la traición, la posterior traición de Jon Snow. ¿Y por qué digo esto? Porque no se introduce que una vez más habrá personas como Sansa que no rendirán pleitesía ante Daenerys Targaryen. Por varios motivos. El primero, la desconfianza que resultó ser cierta de Sansa hacia Daenerys. Y es que hasta sus propios consejeros vieron cómo su estado mental estaba deteriorando. Así que mini punto para la pelirroja. Y en segundo lugar, porque el norte ha sufrido muchísimo por su independencia como para ahora volver a arrodillarse y encima para que le gobierne otra tirana. La propia Arya dice que ya no solo su hermana Sansa sino también Jon serán en un futuro una amenaza para Daenerys. La cual ha sido convertida por el guión en una asesina despiadada. En cuanto al encuentro entre Jon y Tirion, básicamente vemos cómo Jon intenta continuamente autoengañarse. Porque sabe que Daenerys en un día ha hecho más daño que la loca de Cersei en todo su reinado. El momento clave es cuando Tirion le pregunta si él hubiese hecho lo mismo tras haber sonado las campanas. Pues él también ha estado a lomo de un dragón, es decir en este caso de Rhaegal. Y también conocía el verdadero poder. Así pues llegaríamos a un gran momento a esa referencia de la primera temporada que tuvo el maestre Aemon con Jon Snow. Donde básicamente le dijo que el amor es la muerte del deber. En ese caso se lo decía para que no saliera corriendo a ayudar a su padre en el Stark. Y en este caso básicamente se lo está diciendo para que mate a Daenerys Targaryen. De hecho el propio Tirion cambia la frase de sentido diciéndole que el deber es la muerte del amor. Se nos recalca aquí que finalmente Tirion sí que estaba enamorado de Daenerys. Quizás por eso estuvo ciego tanto tiempo. Y le recuerda a Jon que sus hermanas no se arrodillarán ante una loca asesina. Y es que ahora volveremos con esto. Ya que vemos a Daenerys Targaryen llegando finalmente a esa sala del trono. Que está prácticamente destruida. Y eso nos hace referencia a la segunda temporada cuando vimos la casa de los Eternos. Esa visión que tuvo Daenerys donde casi llega a tocar en el trono de hierro. Y esto es bastante simbólico. Porque lo que vemos aquí es que ella está a punto de sentarse. Por lo tanto Cersei fue la última en sentarse en el trono de hierro. Y justo en el momento en el que se va a sentar es cuando llega Jon Snow. Y tienen esa conversación con un final un tanto inesperado para Daenerys. Si yo decía que lo comentado con Tirion le hizo cambiar el chip. El ver a Daenerys admitir las masacres y decir que su visión es la única posible. Jon finalmente decide matarla. En los libros se nos cuenta que Daenerys tendría tres traiciones. Una por oro. La cual pudo ser la de Llorad. Otra por sangre. La que fue por Mír Mavdur. Y la última que sería la traición por amor. Que en este caso creo yo que es evidente que es la traición de Jon Snow. Moriría así la madre de dragones. En un acto bastante similar a lo que le pasó a Nyssa Nyssa con Azor Ahai. Aunque no se ha mencionado a Azor Ahai en la serie en ningún momento. Ver a Drogon quemar el símbolo del poder en Poniente fue glorioso. Sabemos que los dragones son seres muy inteligentes. Pero no se hasta que punto Drogon entendería que precisamente fue el trono lo que mató a su madre. Ya que perfectamente podría haber matado a Ia Jon. ¿A donde se lleva el cuerpo de Daenerys Targaryen Drogon? ¿Se lo dará a Kimbara? Una de las sacerdotisas rojas para que la resucite. Yo sinceramente creo que ya no podemos teorizar sobre esto. Porque no se va a ver básicamente. Lo que si se sabe es que Drogon fue visto posteriormente al este. No sabemos si cerca de Azai, no sabemos si cerca de Astapor. Pero sabemos que está en el este, está en Essos. El continente situado al este de Poniente. Dos semanas después del asesinato de Daenerys veríamos ese entre comillas juicio de Tyrion. Pues ni fue juicio ni fue nada. Simplemente tuvieron que decidir que rey o reina elegir. En esta reunión vemos al nuevo príncipe de Dorne. Pero ni siquiera se nos dice como se llama. Vemos a Robalito, bastante más guapete que en temporadas anteriores. A John Royce, a Yara, a Edmur Tully. Que escapó de su mazmorra en los gemelos mágicamente por lo visto. Supongo que no tenían tiempo para introducir que Arya le liberó o algo así. No lo sé. Entre otros asistentes. Es aquí donde me planteo la siguiente pregunta. ¿Estuvo Bran vislumbrando el futuro en la batalla contra el Rey de la Noche? Es decir, en la batalla se tiró muchísimo tiempo guardeando. Pero no sabemos exactamente qué es lo que estaba haciendo. Hay gente que dijo que podría estar viendo la película de Avengers. O directamente estaba viendo cosas de adultos. O simplemente quizás estaba vislumbrando el futuro. Estaba vislumbrando qué es lo que podía pasar. Y qué es lo que debería y no debería hacer para que llegase a ese final. En este caso lo tenía todo planeado. Pues eso parece que hemos visto. Y si es así, ¿por qué no avisó de la locura de Daenerys? Él no quiere reinar, pero aún así lo hace. No tiene sentido, pero sinceramente dentro de los que están ahí no veo mejor candidato para reinar. Y por lo visto las cartas de Varys que vimos en el capítulo anterior no sirvieron de nada. Nadie sabe ahora el auténtico origen de Jon Snow. Y ojito a esto porque es bastante importante. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a ver. Los Inmaculados que actualmente serían unos 2000-2500. Quieren iniciar una guerra contra todo Poniente. Si Jon finalmente es liberado. Recordemos que los Inmaculados no pueden reproducirse. No hay más entrenados. Y aún así parece ser que son una amenaza para todo el reino. Y si sabemos que Jon seguramente quisiera vivir con los actos que había cometido. Es decir, autoexiliarse. Y sabemos que él se siente cómodo en el norte. Pero mandarlo de nuevo a la guardia ya no tiene sentido. Y por cierto, las fotos del rodaje que vimos a un Jon Snow con esa capa de la Guardia de la Noche. Y a Daenerys Tergarin junto con Jon. En un sitio así como un nevado. Parece ser que confirmaron tanto el destino de Jon Snow en la Guardia de la Noche. Como la muerte de Daenerys Tergarin. Es entonces cuando vemos el destino de todos los Stark. Se avecina un tiempo para lobos. El que iba a ser el título provisional del último libro de George R.R. Martin. Pero finalmente lo cambió a Sueño de Primavera. Y es que Arya imitará el viaje de Elisa Farman con su barco Busca el Sol. Y es que ella navegó también al oeste. Y su barco llegó hasta la mismísima Asai de la Sombra. Situado en lo más al este del mapa conocido. De todo el mundo de Juego de Tronos. Por su parte Sansa sería la reina en el norte independiente. Pero me extraña que ni Yara Greyjoy. Ni tampoco el nuevo príncipe de Dorne. También quisieran su independencia. Cuando Yara lo pidió a Daenerys Tergarin. Y Dorne nunca se ha sentido del todo cómoda. Formando parte de los siete reinos. Me encantó de verdad ver a Brienne como Lord Comandante de la Guardia Real. Escribiendo en el libro de la Guardia Real. Y creo sinceramente que este. Este es el final del arco de redención de Jaime. Ya que consiguió que la propia Brienne. Viera todo lo bueno que había en él. Incluso después de abandonarla. Hay un error de traducción. Tanto en la versión doblada como en la versión subtitulada. Que nos dice que Barry Stanselmy fue el que nombró caballero a Jaime Lannister. Sin embargo no es así. El que nombró caballero a Jaime Lannister fue el mismísimo Ser Arthur Dayne. Pero bueno parece ser que esto es un error de la traducción. Que no es un error de la serie en sí. Tampoco vamos a criticar todo ¿no? Y ahora nos vamos a esa sala del consejo. Donde vemos esa referencia a la sexta temporada. Cuando Sam le recomendó a la archimaeste Ebrous. Cambiar el título del libro que estaba escribiendo. Y finalmente fue nombrado canción del fuego. Tal y como se llama la saga de libros de George R. R. Martin. A Sam por lo visto le habrán convalidado las asignaturas. Ya que ha pasado de ser un viembro casi novato de la ciudadela. A ser el gran maestre del rey. O sea no tiene mucho sentido pero bueno. Y me parece un poco inverosímil que Brom no solo consiguiera su castillo. Sino que también fuera nombrado como señor supremo del dominio. Cuando haya otras casas más importantes como los Hightower. Y encima consejero de la moneda. Pero bueno recordemos que la gran casa de Lannister. Fue fundada de una manera un tanto parecida. Y es que en vez de ser un mercenario. Era una persona bastante lista. Como lo fue nuestro Lann el astuto. Y bueno casi casi cuenta Tyrion Lannister la anécdota. Es una anécdota a fin y al cabo. De lo que pasó en ese burdel con el asno y la colmena. En otras temporadas vimos como casi lo suelta. En la primera temporada casi lo dice. Cuando tenía esa especie de juicio en el nido de águilas. Pero fue interrumpido por la propia Lysa Arryn. Y si no me equivoco también soltó la anécdota. Aunque no la llegó a terminar. Por el ataque de los esclavistas en la sexta temporada. Cuando estaba junto a Missandei y Gusanois. Vemos como los Inmaculados se van directamente a la isla de Nath. Aquella isla que le había dicho Missandei. Que quería de nuevo visitar y demás. Sin embargo esa isla digamos que está como maldita. Así que no le veo yo un futuro muy bueno para los Inmaculados allí. Y por cierto si se van los Inmaculados. ¿Por qué leches John no se queda? Es decir ya la gente que supuestamente te quiere matar se va. Quédate ¿no? Pero bueno la gente es decir los showrunners. Weiss and Beneath han decidido que John se vaya al norte. Y John pues se va al norte simplemente. Y finalmente me alegra muchísimo que haya personajes. Que haya mis personajes favoritos. Que hayan sobrevivido casi todos ellos. Y vemos ese gesto. Ese gesto que nos faltaba de cariño de John Snow cuando llega al Castillo Negro. Ese gesto de cariño hacia Fantasma. Hacia Ghost. Que tanto estábamos esperando los fans de la saga. Y así finaliza Juego de Tronos. Si bien empezó con la llegada de esa expedición de Guardia de la Noche. Más allá del muro. Ahora termina con la llegada de John y los salvajes. También más allá del muro. Que decir. Esta serie ha marcado un antes y un después. Y ha significado muchísimo para mi. Sinceramente no se que decir. Me ha gustado. Pues más o menos. Como digo me ha gustado pero con matices. Como temporada. Sinceramente me parece de las peores. Pero no puedo criticarlo. No puedo criticarlo del todo. Porque ha significado muchísimo para mi. Y sinceramente creo que no vamos a ver otra cosa igual. Otro fenómeno tan increíble. Así que solo tengo palabras de agradecimiento. Hacia la gente que ha hecho esta serie. Que sí. Que se podría haber hecho de muchísimas diferentes maneras. Pero sinceramente con esto. Con lo que nos tenemos que quedar. Con lo bueno. Con la boda roja. Nos tenemos que quedar con el juicio de Tyrion. Nos tenemos que quedar con la explosión del septo de Baelor. De todas esas cosas. Que nos hicieron vibrar en su momento. La batalla de los bastardos. También. Cualquier cosa que se os quedara en la retina. Entonces es una victoria. Y ahora. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Pues básicamente leer. Tenéis que leer los libros. Que son una saga maravillosa. Que para mi sinceramente. Es mucho mejor que la serie. Así que. En serio. De verdad. Enfrascaros en el libro. Ya muchísima gente. Me está diciendo que está leyendo. Y que le está encantando. Pues haced lo mismo. Porque sinceramente. Si queréis expandir todo el conocimiento. De Juego de Tronos. Ahí tenéis. Lo que necesitáis. En los libros. Y nada. Con esto. Me despido. Muchísimas gracias a todos. Por haberme aguantado. Durante todo este tiempo. Son ya tres años y pico. Subiendo Juego de Tronos. Sinceramente. Me emociono. Nada más que de pensarlo. Y que decir. Gracias. Que os quiero. Suscribiros. Si no lo estáis. Para más contenido. De Juego de Tronos. Porque vamos a estar hablando. No solo de. De lo que viene a ser la serie. Sino también de los libros. Vamos a hablar de las series que vienen. Porque tenemos The Witcher. Tenemos la serie del Señor de los Anillos. Tenemos muchísimas cosas. Aparte de mitología. Historia. A lo que me especializo. Básicamente. Y vamos a tener. Un canal increíble. Sobre todo. También hablando de Vikings. Que viene. Supongo que. Este final de noviembre. Más o menos. Y nada. Eso gente. Seguidme en mis redes sociales. Como siempre digo. Por aquí. Estarán aquí abajo. Suscribiros para más contenido. Dale al botón de la campanita. Para estar al tanto. De cuando suba un nuevo vídeo. Y ya nos vemos. En el siguiente vídeo. Muchísimas gracias a todos. Y os quiero. Hasta la próxima. Chao.